De nuevo, para quienes ahora se están incorporando, les damos la bienvenida a esta actividad del Equipo de Educación de Jóvenes y Adultos de la UNIPE, ubicada en la Semana UNIPE Virtual, y que denominamos Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Iniciativas Jurisdiccionales para el Fortalecimiento de la Modalidad y la Democratización de la Educación. Primero me presento, yo soy Florencia Finnegan, coordino el Equipo de Educación de Jóvenes y Adultos de la UNIPE, y nos van a acompañar en este panel Fernanda Gutiérrez, que es la Directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y Néstor Zambán, integrante del equipo, y del equipo de educación de jóvenes, adultos y adultos mayores de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, integrantes de ese equipo, María del Carmen Pesani, Silvia Bon, y Diego Chichisola, que no sé si ya se incorporó o se está incorporando en el curso de la actividad. Está con un problema de conectividad, Diego, así que vamos a ver si puede llegar o no. El clásico, tiene el clásico. Bueno, también nos acompaña Oscar Greiser, Oscar es referente del campo de la EDHA, es integrante de nuestro equipo, y él va a proponer hacia el final de las presentaciones algunas reflexiones referidas a las políticas presentadas, sobre todo como un puntapié para abrir la participación de todas y de todos. Les cuento que Lucía Salinas, la directora de la modalidad de la Provincia de Santa Fe, a último momento nos anunció que por temas de agenda de la gestión no iban a poder participar, y bueno, Silvia Vilta, que también estaba convocada, también tuvo alguna complicación, pero está participando aquí el equipo que participa en las políticas que van a presentar. Dos cuestiones nada más para situar esta actividad. Primero, alguna referencia al equipo de EDHA de la UNIPE. Nuestro equipo viene trabajando desde el año 2010, centrados en lo que son las problemáticas y los procesos propios de la modalidad, con un fuerte objetivo de fortalecimiento de la modalidad y de visibilización de todo lo que se viene haciendo, y de mirada crítica sobre la modalidad. Y desarrollamos, venimos desarrollando actividades de formación, de formación académica. En el presente, en el marco de lo que es UNIPE federal, estamos dictando una diplomatura y también una licenciatura como ciclo de complementación curricular en educación de jóvenes y adultos. También desarrollamos investigaciones vinculadas con el nivel secundario, escolar, de la educación de jóvenes y adultos. Y participamos en actividades de extensión, en articulación con otras instituciones académicas, con organizaciones sociales como sindicatos, y también por supuesto con otros ámbitos gubernamentales, jurisdiccionales y también municipales. Y otra cuestión de encuadre es que esta actividad puntualmente, que tiene que ver con la presentación y la discusión y el compartir experiencias, críticamente experiencias jurisdiccionales vinculadas con la educación de jóvenes y adultos, se encuadra de alguna manera en ese mandato inicial que tiene la universidad desde su creación, que es el de fortalecer puntualmente lo que es la educación escolar, es decir, el sistema educativo nacional y también las instancias federales de ese sistema educativo, y es en ese marco que nosotros situamos esta actividad que viene a continuación, que justamente lo que busca es compartir esas experiencias jurisdiccionales, visibilizarlas, mirarlas críticamente, ponerlas en valor, no porque pensemos que pueden ser transferibles de ninguna manera, porque fueron construidas en contextos, contradicciones de la EDGE y recorridos de la EDGE propios de cada jurisdicción, pero sí nos parece que es importante visibilizar todo lo que se está haciendo, interrogarnos sobre eso, poder pensarlo desde nuestras propias realidades como educadoras, como educadores, como a cargo de equipos de gestión de la educación de jóvenes y adultos, y que es un aporte que asumimos como equipo de EJA de la universidad a favor de la democratización de la educación. Bueno, nuevamente les agradecemos a los equipos jurisdiccionales su participación, les agradecemos a ustedes también la posibilidad, a quienes están aquí presentes, la posibilidad que tenemos de compartir esta actividad, les vamos a pedir que se silencien, quienes están entrando, y también los vamos a invitar y las vamos a invitar a realizar sus comentarios y preguntas a través del chat, que después que termine la presentación del panel vamos a ir recuperando. Y si tenemos tiempo, después abriremos el micrófono también para favorecer un intercambio más directo. Bueno, a continuación entonces comenzamos, les cedo la palabra a Fernanda Gutiérrez, para quienes se incorporaron recién, y a Néstor Zambán, que es parte de este equipo, ahora voy a decir, Fernanda Gutiérrez, entonces reitero, es la directora de educación permanente de jóvenes y adultos de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y Néstor Zambán es integrante del equipo de gestión de la modalidad. María Fernanda y su equipo van a caracterizar y analizar avances y desafíos de la política de reorganización curricular en pandemia, centrada en la articulación entre los niveles primario y secundario. Bueno, gracias Fernanda, gracias Néstor. Bueno, buenas tardes. Bueno, tal como dijo Florencia, nuestra idea es poder compartir con ustedes una experiencia que llevamos a cabo en el año 2020, en plena pandemia. el objetivo de esa experiencia tenía que ver con hacer un trabajo colaborativo para poder construir la priorización curricular que era necesaria, de algún modo, para poder en algún punto construir una base común de contenidos, pensando en alguna vuelta próxima a la presencialidad en ese momento. Yo antes de que podamos contarles en detalle la experiencia que eso lo va a hacer Néstor, les voy a contar un poco algunas particularidades de Tierra del Fuego porque es importante conocer eso para poder entender mejor cuáles fueron las condiciones de posibilidad de esa experiencia. En Tierra del Fuego hay tres ciudades principalmente, una es Ushuaia, que es la capital, la ciudad de Río Grande y la localidad de Toluín. En total, dentro de la modalidad de jóvenes y adultos, tenemos doce instituciones, ocho CENS, centros educativos de nivel secundario, dos bachilleratos populares y dos escuelas primarias. Esas son las instituciones de la modalidad jóvenes y adultos. No contamos con supervisión en el nivel secundario de jóvenes y adultos, sí el nivel primario tiene una estructura de supervisión, nosotros en secundaria aún no, eso es parte de una tarea a realizar en la gestión, esperamos que al finalizar la gestión ya esté constituida la supervisión de nivel secundario. Así que en el caso de las instituciones secundarias, de los CENS y de los bachilleratos populares, los equipos directivos de esas instituciones mantienen un vínculo muy cercano con nosotros desde la dirección provincial, justamente porque no está el estamento intermedio de la supervisión. Eso por un lado. Otra particularidad que tiene la provincia es que los docentes, en casi todos los niveles sucede lo mismo, pero se nota muchísimo más en lo que es el nivel secundario de adultos y el nivel secundario común, existe una gran rotación de docentes, permanentemente los docentes van cambiando de institución, incluso hay gente que llega a la provincia todos los años, eso hace que se renueven también las plantas docentes de las distintas instituciones. Y otra cosa que también es muy importante para esto que les vamos a comentar, es que nuestro plan de estudio aún es muy antiguo. Nosotros todavía estamos trabajando con lo que fue la resolución del Ministerio de Educación Nacional, la número 206 del año 83, que después en la provincia, creo que en el año 2008, se ayornó un poco, pero estamos recién ahora, con esta nueva gestión provincial, iniciando un camino un poco más certero, más sistemático, para finalmente llevar adelante el cambio curricular que tiene en la provincia 10 años de atraso, teniendo en cuenta las resoluciones del Consejo Federal de hace un par de años atrás. En ese contexto es que nosotros llevamos adelante la experiencia que les vamos a comentar ahora. Lo que más nos movilizaba para poder llevar adelante esta experiencia, la preocupación principal que teníamos era justamente, algo que les comenté así al pasar, es generar una base común de aprendizajes para los estudiantes, teniendo en cuenta que veníamos, además, de etapas en las que la modalidad de jóvenes y adultos había estado muy relegada en términos de acompañamiento desde las gestiones provinciales. No había, en la gestión anterior, no existía ninguna dirección provincial, ni ninguna dependencia dentro de la estructura del ministerio que acompañara específicamente a la modalidad, había una subsecretaría, pero se encargaba de todas las modalidades, por lo tanto, las instituciones de jóvenes y adultos estaban como muy solas, y los equipos de gestión trabajaban muchísimo, pero en soledad y arreglándose casi como podían. Así que en ese contexto es que nosotros quisimos construir algo común a todos. Bueno, lo dejo a Néstor que cuente más en detalle qué fue lo que hicimos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Voy a acompañar el relato de la experiencia con un PowerPoint para que vayamos viendo algunas ideas más salientes. Bueno, bueno, no me deja arrancar del principio. Bien. Bueno, vamos a comenzar diciendo que se trata, como bien decía Fernanda, se trató de una experiencia de trabajo en conjunto, una experiencia de trabajo colaborativo entre la Dirección Provincial de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y los CENs, las instituciones de nivel secundario de la modalidad adulto de la provincia. Puntualmente, el objetivo de este trabajo en conjunto, como también decía Fernanda, tenía que ver con generar una serie de encuentros para la toma de decisiones curriculares jurisdiccionales. Es decir, el objetivo era que la decisión jurisdiccional respecto de una priorización de contenidos no fuera una decisión solamente de la gestión del Ministerio, sino que fuera construida en conjunto con las instituciones del nivel secundario de la modalidad de jóvenes y adultos. Aclaración, porque Fernanda comentó que en la provincia existen dos bachilleratos populares. De esta experiencia no participaron los bachilleratos populares porque estaban en ese momento, en el 2020, en plena conformación, ya que fue cuando asumió la gestión de gobierno en diciembre del 2019, comenzó el reconocimiento ministerial de esos bachilleratos populares que ya existían en la provincia. Por lo tanto, a comienzos del 2020, recién estaban conformándose a partir de adecuarse a determinado normativo provincial. Por eso no alcanzaron a estar presentes en este trabajo. Todos sabemos que para septiembre del 2020, la resolución 367 del Consejo Federal planteó la base para trabajar sobre la priorización y la reorganización curricular. En la provincia, en ese mismo mes, salió la resolución provincial también donde se establecía la reorganización curricular y la priorización de contenidos que de ella se derivaba. En lo que fue esta etapa de reorganización curricular. Esto fue en el marco normativo, tanto en la provincia como a nivel nacional, en septiembre del 2020. Nosotros nos vamos a remontar a lo que había pasado unos meses antes. Nosotros, en la provincia de Tierra del Fuego, la interrupción de las clases frente a los casos que aparecían de coronavirus se produjo 14 días antes que lo que se decidió a nivel nacional. Por lo tanto, fue alrededor del 14 de... Creo que cayó 15 o 16 de marzo, el lunes, en que se interrumpió las clases. En la modalidad adulto, estaban recién arrancando las clases, por lo tanto, prácticamente las instituciones no tuvieron contacto con sus estudiantes y escaso contacto o trabajo de los docentes para planificar el trabajo para el ciclo lectivo 2020. Ya había existido en Tierra del Fuego una... En el año 2009, con el caso de la gripe H1N1. Ya se había producido en ese entonces... El Ministerio había tomado la decisión de interrumpir las clases durante una semana o diez días, luego de lo cual las clases se habían retomado. Por lo tanto, para marzo, cuando se interrumpieron las clases, en marzo del 2020, uno, hablando como docente, en general los docentes pensaban que se trataba de 15 días de suspensión de clases y que todos íbamos a retomar la presencialidad. A lo sumo, si no eran 15 días, iban a ser 20, pero que íbamos con la experiencia del año 2009 en la provincia que íbamos a volver a las aulas y se iba a poder trabajar con normalidad. Sin embargo, bueno, para abril, comienzo de mayo, ya no solamente no se volvía a la presencialidad, sino que se había generado cierta incertidumbre respecto de en qué momento se iba a regresar. Ya esta idea de regresar próximamente a las escuelas se había dado por tierra, al menos durante el primer cuatrimestre. Había una expectativa de retorno a clase para recién el segundo cuatrimestre, a partir del mes de agosto. Por lo tanto, ya en mayo, desde la dirección de la dirección provincial de jóvenes y adultos, se comenzó a pensar las consecuencias de volver en agosto a clases, a la presencialidad en agosto, septiembre, cuando se volviera, con a trabajar con una priorización de contenidos que iba a suceder y la preocupación era que esa priorización de contenidos no fuera solamente un trabajo a realizar por las instituciones, no porque las instituciones y sus docentes no la pudieran hacer, sino porque se corría el riesgo de generar una gran diferencia en torno a esas selecciones y priorizaciones de contenidos y que podía poner en riesgo el principio de garantizar aprendizajes comunes. Más aún, teniendo en cuenta, como había mencionado Fernanda, el contexto de un diseño curricular antiguo, lo que más inconveniente trae a la hora de llevar adelante todas las decisiones institucionales, a nivel institucional, a nivel aula, de concreción de ese diseño, particularmente, digo, reviste cierta dificultad al ser un diseño tan antiguo. Entonces, la intención era comenzar ya desde mayo un trabajo de reorganización curricular que permitiera o procurara garantizar aprendizajes comunes cuando se volviera a la presencialidad. Por lo tanto, se decidió comenzar ya desde mayo del 2020 con una construcción de un documento de reorganización curricular para específicamente comenzar específicamente con los estudiantes del último año del CENS y no dejar a esas instituciones y a esos docentes del último año del CENS trabajar en soledad, sino trabajar en conjunto con la Dirección Provincial de Educación Permanente Jóvenes y Adultos en esta tarea. El trabajo concretamente se organizó de la siguiente manera. Se propuso llevar adelante de manera virtual una serie de reuniones cada 15 o 20 días. Para ello se convocaba algún directivo un miembro del equipo directivo de las instituciones si la institución tenía un coordinador que es una función de carácter pedagógico se sumaba a esas reuniones el coordinador y el director o directora de la institución tenía la tarea de convocar a algún docente del espacio curricular o del área que fuéramos a tratar no un docente que formalmente fuera una suerte de jefe de departamento o coordinador de área sino que se le pudiera encomendar entre comillas la tarea de recoger los aportes de sus colegas en las instituciones y socializarlo en los encuentros virtuales que tuviéramos y a la inversa poder llevar luego de los encuentros que sostuviéramos lo trabajado a sus colegas en las escuelas las reuniones se convocaron para distintas áreas trabajamos con química con matemática con lengua y literatura historia y geografía e inglés por lo tanto se convocaba un docente por institución por espacio curricular o por área para cada una de las reuniones para cada uno de los espacios química, matemática lengua, historia y geografía e inglés hicimos más o menos alrededor de cuatro o cinco reuniones en las que la metodología era tomar el plan de estudio a partir del plan de estudio de la provincia comenzar a discutir con los profes cómo armar esa priorización de contenidos cuáles fueron los principales obstáculos que nos encontramos a la hora de llevar adelante este trabajo principalmente fue que era muy difícil que los docentes pensaran otras formas de secuenciación de contenidos que no fuera una secuenciación tradicional o lineal o distinta a la que estaban acostumbrados a llevar adelante pensar otro tipo de secuenciación como forma de reorganizar los contenidos eso fue como bastante difícil predominaba en casi todos los encuentros la secuenciación lineal de trabajar un contenido luego otro luego otro luego otro sin pensar otras alternativas a esa forma de secuenciar los contenidos bueno ya dijimos otra dificultad era trabajar con este diseño curricular tan antiguo y la dificultad casi principal es que se trata de un diseño curricular que tiene enunciado los contenidos solamente como conceptos en el mejor de los casos en el mejor de los casos como conceptos hay veces que están enunciados solamente como un gran tema general y incluso en algunos en algunos espacios curriculares directamente menciona un texto una ley ¿no? entonces era muy difícil pensar una priorización y reorganización curricular a la hora de trabajar solamente con conceptos por lo tanto lo que se hizo y por eso creemos que llevó tanto tiempo trabajar con cada espacio curricular o área que nos llevó cuatro o cinco encuentros fue trabajar con con los docentes en que en una en otra redacción de los contenidos que en la redacción de los contenidos ya que íbamos a pensar en conjunto una priorización que aprovecháramos a no redactar esos contenidos solamente como conceptos sino redactarlos de manera nucleada es decir incorporar en la red en la misma redacción los contenidos conceptuales pero también los contenidos procedimentales y si así correspondiera o si así se correspondiese los contenidos actitudinales ¿no? todos en una misma en una misma oración en una misma redacción eso fue eso llevó un tiempo de trabajo hasta tuvimos que pensar algunos ejemplos para fuimos aportándoles a los docentes algunos ejemplos de esta otra forma de redactar los contenidos para salirse solamente del campo conceptual a nosotros nos parecía importante esta redacción de contenidos integrando o nucleando los contenidos conceptuales porque nos parecía importante para una tarea de priorización de contenidos o de reorganización curricular la necesidad de recuperar la reflexión sobre el propósito de la enseñanza ¿no? y es muy difícil tratar de recuperar o se veía muy difícil tratar de recuperar el propósito o los propósitos de la enseñanza cuando se trabajaba solamente con conceptos bien esa fue la experiencia pudimos pudimos redactar de manera nucleada esos contenidos a medida que se fueron priorizando y a medida que se fue intentando pensar otro tipo de secuenciación eso lo pudimos hacer con todos los espacios que nos propusimos salvo con inglés que la verdad pasaron los encuentros y ahí hubo no terminamos no pudimos terminar de trabajar con los profes de tercer año una priorización y luego vamos a ver si queda tiempo nos retomamos algo del porqué aspectos que para nosotros fueron favorecedores de esta experiencia esa priorización de contenido fue la que quedó expresada de tercer año en la resolución del Consejo Federal en la resolución provincial de reorganización curricular y a partir de ese trabajo en conjunto de esa priorización y reorganización curricular de los contenidos del último año del tercer año de los CENS desde los equipos de la dirección provincial elaboramos la priorización para segundo y primer año aspectos favorecedores palabras de estos aspectos están sacados de los testimonios que recabamos de directores de los CENS y de algunos coordinadores pedagógicos de los CENS ¿qué nos dijeron los directores? bueno un director de un CENS de una institución muy pequeña lo que nos dijo es que esa experiencia de trabajo esto nos dijo hace poquitos días hace unos días que esa experiencia de trabajo en 2020 le había permitido poder escuchar a otros docentes de la provincia a otros docentes de otras instituciones porque se trata del CENS que está en la localidad de Toluín y por lo tanto es el único CENS entonces no tiene mucha posibilidad de interactuar con otros sus docentes no tienen posibilidad de interactuar con otros docentes de la modalidad entonces esta experiencia de trabajo que nucleó que convocó a docentes de Ushuaia Toluín y Río Grande le dio la posibilidad dice él de poder escuchar a otros docentes por otro lado otro 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 director directora de los CENS nos comentó que en este caso de un CENS de una institución que tiene una matrícula muy grande que tiene muchas secciones al contrario nos dijo que esos acuerdos que se habían generado en el 2020 de priorización de contenido a él le parecía muy positivo porque frente al recambio de docentes permanente que hay en la institución y frente a lo que traen yo lo puse textual dice frente a lo que se trae de la secundaria es decir las prácticas docentes y la mirada sobre los contenidos que tienen los docentes de la secundaria común cuando van a trabajar a las instituciones de adultos esos acuerdos él decía que bueno que es un un piso un documento que le sirve para trabajar con los docentes que van llegando a la institución otro 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 director nos mencionó que algo que nosotros no habíamos contemplado en un principio que nos decía bueno en 2020 en plena pandemia los docentes no tenían contacto nadie se encontraba en la institución ese espacio virtual para discutir sobre acuerdos curriculares se terminó convirtiendo en un espacio de encuentro en plena pandemia para los docentes que los docentes por fuera no tenían y también nos mencionó que bueno que se habían empezado a partir de ello a movilizar a los docentes en vías de buscar entre ellos algunos acuerdos curriculares al interior de la institución otro otra directora en este caso nos mencionó que ella estaba decidida a sostener en el largo plazo la búsqueda de esos acuerdos curriculares institucionales sostener en el largo plazo ella se refería a trabajarlo anualmente en la organización de la tarea institucional para que año a año existe ese trabajo al interior de la institución de generar acuerdos curriculares entre los docentes de manera colaborativa y los coordinadores pedagógicos una de ellas nos comentó que actualmente esto fue hace dos días que estuvimos reunidos con ellas nos comentó actualmente que estaban pensando lo que se enseña y ella hizo referencia a la redacción de contenidos y que iba a trabajar se comprometía a seguir impulsando que esa redacción de contenidos en los acuerdos curriculares o en las decisiones curriculares de nivel jurisdiccional fueran a partir de esa redacción nucleada donde aparezcan no solamente los conceptos sino también los procedimientos porque ella decía que ve una estrecha relación entre la redacción de los contenidos y las prácticas docentes esa preocupación de que lo que pase que la redacción de los contenidos impacta realmente en las prácticas docentes en la medida que en esa redacción realmente se pueda observar lo que realmente va a pasar en el aula y por último otra coordinadora nos mencionó también hace un par de días que estaban precisamente llevándose adelante a escala institucional ese trabajo que hicimos a escala jurisdiccional y nos hacía nos hacía hincapié que al ser en la ciudad de Río Grande una sede que tiene dos anexos habían empezado a trabajar en conjunto los profesores de la sede y los anexos en estos acuerdos curriculares que sean o institucionalizarlos esos acuerdos institucionales valga la redundancia y empezaron y empezaron a trabajar en conjunto entre sus docentes de la sede y los anexos y por último nos dijo algo que nos pareció interesante que en este trabajo colaborativo entre los docentes a la hora de pensar los acuerdos curriculares institucionales y con esta redacción más integral de los contenidos habían empezado había empezado a surgir la reflexión o había resurgido la necesidad de mirar las características del sujeto que aprende en este caso de los adultos esto es porque lo cierto fue que pasara en esa redacción de los contenidos plantear de manera integral que aparezcan los procedimientos los contenidos procedimentales eso fue movilizando automáticamente a ir pensando el cómo enseñar pasamos de bueno no pensemos solo en conceptos pensemos qué queremos enseñarle a los estudiantes que hagan con esos conceptos empezó la discusión a ir hacia bueno cómo vamos a enseñar esto que ya excedía el trabajo de la priorización pero empezó a surgir en las conversaciones cómo enseñar y ese cómo enseñar empieza a ir de la mano con bueno cómo enseñar a esos sujetos entonces nosotros ya en algunos encuentros de priorización que tuvimos virtual vimos que empezaba a aparecer ya la discusión sobre los contenidos excedía hacia cómo enseñar ya más al campo de la reflexión didáctica y eso empujaba a la reflexión sobre las particularidades formas de enseñar a los sujetos lamentablemente como el trabajo era de priorización curricular no tuvimos tiempo de dedicar esos encuentros a pensar el cómo y al sujeto pero afortunadamente en algunas instituciones que ahora están trabajando sobre los contenidos sobre retomar este trabajo colaborativo al interior de las instituciones está apareciendo de la mano de pensar los contenidos está apareciendo la reflexión del campo de la didáctica y del campo del sujeto eso así en términos generales yo porque estoy mirando la hora hay algunos aspectos hubo algunos obstáculos algunos aspectos problemas digamos que se hicieron algunos nudos que están y quizás sigan estando el principal es bueno ya lo fuimos mencionando el recambio permanente de docentes trabajar con un diseño curricular tan descontextualizado la falta de bueno esto es una atraviesa va más allá de la modalidad en el trabajo en la secundaria bueno la falta del tiempo de los docentes para disponer de ese tiempo en conjunto con otros para pensar la toma de decisiones curriculares que eso es un problema que bueno nos excede a la modalidad en secundaria pero bueno esas son las características principales de la experiencia bueno gracias Fernanda gracias Néstor por compartir con nosotras y nosotros esta política provincial y las reflexiones que ustedes fueron realizando sobre su desarrollo bueno vamos a cederle la palabra a integrantes del equipo de educación de jóvenes adultos adultos mayores de la dirección general de escuelas y cultura de la provincia de buenos aires nos acompañan maría del carmen pesani y silvia bon así que adelante colegas bueno qué tal buenas tardes a todos a todas la verdad que escuchando al compañero hay muchísimas coincidencias y muchísimas cuestiones que también venimos pensando y que incluso podemos retomar algunos de los conceptos que dio recién el compañero pero antes de plantear la experiencia porque nuestra directora Silvia Vinta nos pidió que que habláramos de digamos lo que nos planteamos como experiencias si se quiere un tanto innovadoras pensando en el 2020 pensando en el momento de la pandemia pensando en la virtualidad quiero que rápidamente y lo voy a leer porque no tenemos de eso todavía un power o si o si lo tenemos no lo tenemos acá presente en este momento un poco la magnitud de las cifras con las que estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires tenemos cantidad de pas o escuelas primarias como servicios más de mil en la provincia de Buenos Aires estudiantes se aproximan a 70 mil estudiantes de primaria y secciones casi 4.500 teniendo en cuenta las de escuela sede y teniendo en cuenta las CEAS o los centros fuera de sede con respecto a CENS no son tantos comparativamente 511 tenemos aproximadamente 1200 estudiantes y esto a cifras de mediados del año pasado y entre secciones horas mejor dicho horas de profesor aproximadamente 104.000 horas de profesor esto se da de diferentes maneras en los distintos distritos de la provincia debido a que podemos contar con algún distrito del interior que tiene un solo CENS o podemos contar con un distrito como San Martín que tiene 18 CENS solamente de CENS históricos porque no sé si ustedes conocen que durante el año 2019 muchísimos servicios que se denominaban bachilleratos de adultos y que dependían de la dirección de secundaria de la provincia de Buenos Aires pasaron a conformar la estructura de los CENS o sea los que eran bachilleratos de adultos hoy son los CENS y forman parte de la configuración de la dirección de jóvenes adultos y adultos mayores de manera que se incrementó pero se incrementó sobre la base de lo que ya existía no hubo un real incremento por eso estoy mencionando específicamente el distrito de San Martín que sus 18 CENS entre oficiales y conveniados son históricos no ha habido prácticamente traspaso de lo que eran los bachilleratos de adultos estas son cifras que realmente asustan un poco porque en medio de la oscuridad del año 2020 y trabajando todos por Zoom y viendo cuál era la mejor manera de vincularnos con los supervisores con los referentes además de esto vienen las cifras de los programas ustedes saben que el plan fines se desarrolla en la provincia de Buenos Aires desde el año 2011 con gran despliegue y a la fecha actual del año pasado contábamos con casi 7.200 comisiones de fines son 130.000 casi horas docentes 160.000 estudiantes y esto distribuido en los 135 distritos a su vez del programa fines teníamos también el programa antiguo que es el programa de distancia hoy es la resolución 106 17 que dependen directamente de los CENS con 103 secciones y casi 9.000 estudiantes y casi 5.000 horas cátedra entonces este panorama nos habla de una complejidad que realmente hemos tenido que poner todos el hombro convocados por Silvia para poder llegar hasta los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires de manera virtual y en algunos casos con presencialidad ahora estamos retomando la presencialidad y bueno se fue armando un equipo técnico pedagógico también para acompañar las políticas de desarrollo de todo este despliegue de servicios y de horas y de programas y nos hemos propuesto algunas acciones una de ellas fue el desarrollo de cuadernillos para la educación primaria como modélicos digamos respecto de qué es lo que nosotros nos planteamos y les proponemos a los maestros y maestras de cómo trabajar con los estudiantes a partir de esa ayuda que significaron estos cuadernillos que tuvieron bastante repercusión para el ciclo de alfabetización y otros para el ciclo de la formación integral quiero aclarar que tenemos diseño curricular de primaria pero aún no contamos con el diseño curricular de secundaria y como también mencionó acá el compañero anterior y creo que sucede en muchísimas provincias los diseños curriculares de secundaria de adultos venimos con bastante atraso tenemos resoluciones que datan del año 95 y otras un poco más antiguas que también algunos SENS y algunos grupos todavía las están desarrollando pero una de las primeras cosas que nos planteamos fue esto justamente que decía el compañero cómo pensar cómo aprenden las personas jóvenes adultas y adultas mayores y yo me voy a atrever a leer bueno después vamos a pasar el otro power pero lo vamos lo vamos fuimos pensando en algunos punteos las personas jóvenes adultas adultas mayores aprenden cuando las actividades les resultan para la resolución de los problemas de su vida cotidiana en lo personal en lo familiar en lo ocupacional en lo comunitario cuando también las actividades le proporcionan placer o sea que no sea algo que después de una jornada de trabajo una vuelta a la escuela después de por ahí de años y una carga familiar importante tenga sobre sí algo que le cause displacer todo lo contrario placer y bienestar y si sus intereses y motivaciones se vinculan con su historia con sus dificultades personales con su trayectoria de inclusión escolar y de su y de su inclusión socioeconómica y laboral con sus experiencias de frustración también y por qué no también con sus expectativas sobre el estudio pensar que ingresan a nuestras escuelas secundarias principalmente o a los últimos tramos de la escuela primaria aquellas personas que tienen la expectativa de continuar estudios porque esto de que si se suben al trencito tenemos que tratar que sigan en el trencito que no se nos bajen del trencito porque eso es lo que pretendemos queremos todos nosotros los que estamos acá con este término tan fuerte de la inclusión y nos hemos dado hemos pensado también teniendo en cuenta el currículum prioritario a finales del año 2020 la subsecretaría de educación bajó un currículum prioritario para todos los niveles y modalidades hemos pensado desarrollado el currículum prioritario en pandemia para jóvenes adultos de adultos mayores teniendo en cuenta la continuidad pedagógica y garantizar el vínculo el vínculo a través de los dispositivos con los que las personas contaran o a través de cuadernillos que llegaran hasta la puerta de su casa como han hecho muchos maestros y maestras que han llevado trabajo a la puerta de los hogares de sus estudiantes y también teniendo en cuenta que es a partir del saber cotidiano bueno todos los que estamos acá coincidimos con esto nuestro digamos nuestro pensamiento freiriano nos habla de esto del saber cotidiano de la experiencia social personal los contenidos del conocimiento general y especializado también como se indica en el currículo prioritario y nos hemos dado en pensar esto de la interrogación la interrogación respetuosa sobre la base de las conceptualizaciones previas para impulsar llevar acompañar a estudiante a un aprendizaje reflexivo porque de esto se trata cuando hablamos de adultos a partir de intervenciones pedagógicas que valoran e integran los saberes populares en diálogo con los saberes científicos esto lo hemos charlado mucho con los maestros maestras profesores profesoras directores supervisores en una serie de asistencias que hemos hecho todas por virtuales digamos con las diferentes regiones organizadas por los referentes organizadas por directores por supervisores hicimos muchísimas acá con la compañera que está presente no sé si se encuentra Diego también otros compañeros del equipo técnico pedagógico hemos podido llegar a casi todas las regiones de la provincia de Buenos Aires de manera virtual bajo el incentivo de los mismos docentes y directivos y supervisores que nos pedían esta asistencia lo que estoy diciendo en este momento es lo que hablábamos charlábamos y dialogábamos con todas las personas que bueno que nos recibían en este modo de asistencia bueno ahora sí vamos a pasar porque en el año 2020 iniciamos digamos las líneas retomamos en realidad retomamos líneas de pensamiento de trabajo y líneas conceptuales que ya veníamos pensando desde nuestra gestión anterior antes del 2015 cuando también nuestra compañera Silvia Vilta estuvo al frente de la dirección de jóvenes adultos y adultos mayores hemos retomado algunas de estas líneas bueno en esto de la primera garantizar los estudios primarios y secundarios de los jóvenes adultos mayores fortalecer las gestiones institucionales porque las gestiones la institución tiene que ser el centro de todo el desarrollo educativo de los adultos en un barrio en una zona en un lugar fortalecer la gestión institucional es es inscribirse en las políticas públicas y por supuesto digamos profundizar o acompañar el rol del directivo de los directivos el rol de todos los que gestionan esa institución y la promueven en una zona en una localidad en vinculación con con todas las articulaciones comunitarias que siempre la educación de adultos por lo menos en la provincia de Buenos Aires ha realizado y ha cuidado y consolidar los procesos de mejora de la enseñanza y los aprendizajes en particular la lectura y la escritura porque fue la línea pedagógica marcada por la subsecretaría de la educación desde la gestión iniciada en 2022 la otra bueno los principios clave de estrategias inclusión el enfoque de derechos la articulación y la referencia histórica vamos a más o menos desarrollar cada una bueno la inclusión como todos sabemos requiere garantizar el acceso permanencia egreso pero principalmente que las instituciones produzcan lazos sociales significativos no es solo la inclusión por por sí misma no es la inclusión porque esté sentado ahí y haga algo que se le dé que copie algo como bueno hace yo soy he sido maestra durante muchos años de adultos y de varios niveles también y en el caso de de adultos justamente he visto cuestiones así esta cosa de copiar o de o de darle la docente lo mismo que le daba a su chico del tercer grado este y al adulto y no pensar en esto que decíamos al principio y que decía el compañero también cómo pensar a ese sujeto cómo aprende ese sujeto adulto incluir requiere romper con circuitos de estigmatización y desvalorización instalados tanto en las instituciones como en la sociedad bueno seguimos no quiero hacer una cosa tan tan de leer el enfoque de derechos tiene que ver justamente con con impulsar la política pública educativa el derecho a la educación pero al mismo tiempo la articulación con todos los derechos estamos con sujetos adultos que son trabajadores que son padres y madres de familia que tienen que entender comprender involucrarse en las políticas públicas porque esas son la mejoría de sus derechos como ciudadano entonces no perder de vista esto era para nosotros una tarea importante cuando hablábamos con los maestros y las maestras porque llegar a ese sujeto ciudadano adulto adulta tiene que ver con esto con comprender que está recibiendo políticas públicas que lo benefician y que aprenda y que sepa cómo utilizarla cómo aprovecharse de esas políticas públicas el acceso a los bienes públicos constituye uno de los derechos imprescindibles para el ejercicio de la ciudadanía plena la enseñanza y el aprendizaje de lectura la escritura y la alfabetización ligada a la lectura de la realidad seguimos con el otro y articular articular las trayectorias no solo la articulación de la trayectoria escolar en sí sino la articulación entre los diferentes desarrollos que se encuentran en la comunidad articular articular entre niveles y modalidades una tarea que tiene que ver con la gestión de los directivos y articular la trayectoria desde el aspecto de la historia de vida de la persona y no solamente la trayectoria de que el nivel de alfabetización pasa al ciclo de la formación integral o pasa porque tiene que transitar y llegar solamente a su certificado sino pensar la trayectoria como historia de vida todos aquellos elementos que pensar en todos aquellos elementos que han hecho que ese adulto o esa adulta no haya podido completar sus niveles obligatorios digamos en los tiempos adecuados y que ahora tiene esta oportunidad entonces hay detrás de esto una historia de vida una historia de aprendizajes una historia escolar que el maestro la maestra el profesor tiene que tener en cuenta todo momento y que bueno nos nutrimos de las luchas populares por el derecho a la alfabetización hablábamos con los compañeros maestros de las campañas las misiones los programas que se fueron desarrollando en el continente principalmente a partir de la década del 60 pero ya desde antes también por supuesto los principios de la crear en los años 70 bajo o tras o sobre las ideas de Pablo Frey bueno y ahora vamos entonces si a las bueno acá hay un mapita que muestra un poquitito las diferentes cruzadas y campañas como para un recordatorio llegábamos con este recordatorio a todos los docentes porque sabemos que hay muchos jóvenes o no tan jóvenes que por ahí desconocen que hay tenemos una trayectoria regional de educación y de alfabetización de adultos muy pero muy valiosa y de la cual nos tenemos que nutrir bueno pasamos estas y ahora sí vamos a ir a las dos llamémosle ahora sí experiencias que nos ha que nos ha planteado Silvia lo hemos charlado y ella se le ha ocurrido esto de los círculos de pedagogía de esperanza para el nivel primario pensando en docentes comprometidos con los lineamientos de la dirección de jóvenes adultos de mayores pensada por distritos y regiones como si fueran círculos círculos freirianos bueno las palabras pedagogía y esperanza son bastante fuertes en sí mismas como para ubicarnos en este en este contexto que nosotros queríamos de alguna manera transmitir a los a los docentes a partir de un guión contextualizarlos tomando como referencia aprendizajes de la experiencia áudica ¿qué es lo que hicimos con esto? desarrollamos los llamados conversatorios en el año 2020 fueron tres los conversatorios en el año 2021 creo que también hubo otros tres basados en estos en estos tres aspectos que figuran ahí abajo la mirada que tenemos del otro esto de lo que venimos hablando ¿quién es ese sujeto del que que nosotros queremos llegar al que nosotros queremos llegar sujeto que queremos que aprenda y que también aprendamos juntos con él la mirada del otro el sujeto de aprendizaje esa fue una de las primeras conversatorios y tuvimos tuvimos colegas muy interesantes que nos acompañaron como Sandra Yosa no sé si vos recordás Silvita algunas otras colegas que nos acompañaron en estos revisalo a lo mejor después le podemos comentar a los compañeros la pedagogía popular y territorial también nos acompañaron algunos algunos compañeros de gran trayectoria en esto de pensarnos como educación de jóvenes adultos y adultos mayores ya sea dentro de los servicios de educación primaria o CENS como sea dentro que ahora voy a profundizar un poquito más como sea en esto dentro de lo que en el contexto de estos programas como es el programa fines que significó una problemática muy particular en sí misma en medio de la pandemia nos faltaba leer el otro el otro el otro aspecto y la didáctica la didáctica de la modalidad del nivel primario la fuimos tomando con conversatorios por ejemplo uno fue las prácticas del lenguaje en el nivel primario otro fue las ciencias naturales y sociales otra fue la matemática fueron diferentes conversatorios y nos acompañaron diferentes expertos y especialistas en este tema ahora sí vamos al otro al otro ah perdón no me faltaba decir algo ¿cómo lo pensábamos desarrollar los círculos de pedagogía de la esperanza? pasalo pasalo para atrás pasalo para atrás la idea fue seleccionar de alguna manera algunos docentes cuando terminamos el postítulo porque nosotros tomamos la gestión con el postítulo de adultos iniciado con la gestión anterior y había 1500 ¿no Silvia? más o menos 1300 estudiantes que querían terminar les faltaban algunas materias de la manera que nos propusimos terminarlo trabajamos muy fuertemente en eso y pudimos seleccionar algunos de estos docentes que mostraron una práctica áulica muy interesante y mostraron en el desarrollo de su estudio un posicionamiento interesante y así logramos que aproximadamente 40 de ellos empezamos a encontrarnos siempre por Zoom estamos hablando porque recién a finales del año pasado empezaron algunas reuniones presenciales así que con estos docentes todavía no hemos podido realizar reuniones presenciales pero sí realizamos algunas reuniones para impulsarles que participaran de los conversatorios por supuesto y que ellos uno o dos en cada distrito fuesen un poco propulsores de esto que estamos planteando como círculo de pedagogía de la esperanza analizar y contextualizar el aprendizaje de la experiencia áulica por eso lo queremos hacer con los maestros con los que están con el pie en el aula para que ellos también generen teoría de su propia práctica les digo esto está ni siquiera a mitad de la experiencia les doy con sinceridad porque no hemos podido desarrollar bien estos círculos con estos docentes están a la espera están muy interesados y creemos que este año lo vamos a poder desenvolver como no lo pudimos hacer en el año y medio anterior entonces la idea es que ellos puedan ser propulsores del análisis y de la reflexión sobre la propia práctica áulica y de ahí en más ser un poco los impulsores de estas reflexiones voluntarias en cada uno de sus distritos de esto se trata más o menos los círculos de pedagogía de la esperanza del nivel primario ahora vamos con los círculos perdón querés que mencionemos alguno de los especialistas que estuvieron en los conversatorios si tenemos tiempo sí bueno estuvo la doctora Carla Weinsok estuvo Nano Balbo también participó Clarisa del Huerto Sandra Ariosa Juana Rodríguez Caqueda María del Carmen Lorenzati Galicia Villa Delia Méndez Delia Lerner Claudia Broitman y María Fernanda del Prato son las que tengo acá a mano gracias bueno eso fue el nivel de los conversatorios en algunos de los conversatorios en forma sincrónica llegaron a participar hasta 1500 o 1700 personas y de manera sincrónica como quedan colgados en el ABC hasta casi 13.000 vistas han tenido los conversatorios así que bueno pero ese es una parte del círculo de la Franza falta la parte fundamental que es esta que les comentaba que los maestros reflexionen y puedan escribir sobre su reflexión sobre su propia práctica esta va a ser la parte más más compleja pero pensamos que este año lo vamos a poder hacer los círculos dialógicos pensando en fines pensando en los grupos de fines que ustedes saben que son cuatrimestrales son grupos del programa fines cuatrimestrales cinco materias cinco profesores en un grupo que se constituían por WhatsApp para que tengamos una idea el grupo era por WhatsApp los trabajos se enviaban por WhatsApp y en el mejor de los casos por un Classroom o por correo electrónico y en el mucho mejor de los casos si se podían conectar algunos por Meet o por Zoom eso lo veía cada profesor pero nosotros pensamos en esto el que el círculo dialógico tenía que configurarse a partir de ejes transversales que pudieran trabajar los cinco docentes era algo muy ambicioso muy pero muy ambicioso sin embargo nosotros notamos en otras asistencias que hicimos que algunos los han podido hacer por su propia cuenta sin darle el nombre de círculo dialógico y eso que nosotros lo tratábamos de decir constantemente las asistencias esto que comentaba el compañero el tomar cómo pensar el currículum cómo pensar la estrategia curricular a partir de un eje teniendo en cuenta los doce contextos problematizadores que nos marcan los documentos nacionales tomar un eje que los cinco profesores tomaran como eje uno o dos de esos o al menos dos profesores o tres pudieran trabajar con el mismo tema en esto de contextualizar ese armado curricular tomar sus propios contenidos o tomar los propios conceptos clave de su materia y poder armar las redes conceptuales sobre eso es no solo ambicioso sino bastante complicado y estamos ahora en reuniones presenciales pudiendo llevar esta idea cara a cara con los docentes que van a tomar próximamente los grupos de fines que ya tenemos muchos nombrados por proyectos especiales que son profesores nombrados propuestos por las comunidades y demás y hemos podido estar haciendo encuentros donde ellos piensan ejes traversales tenemos algunos ejes que vienen como lineamientos muy fuertes de la provincia de nuestra provincia como es la universalización de la vacunación la salud en general el censo 20-22 ambiente y por supuesto género que muchos muchos docentes han tomado el eje traversal de género pensar desde cada uno desde su propia disciplina cuáles son los conceptos clave y cómo armarlos en redes conceptuales interdisciplinarias es algo que cuando se logre se logra que se ha logrado en algunos casos es eso el círculo dialógico para presencialidades diversas elaborar una estrategia común que responda a necesidades y recursos de los estudiantes desde una evaluación diagnóstica planificar proyectos de manera integrada interdisciplinaria seleccionando problemas de acuerdo con textos problematizadores y las razones para un círculo dialógico es ayudar a conformar las comunidades de aprendizaje entre todos y todas poder desenvolverse en la virtualidad completa o parcial y por qué no también en la presencialidad se fundamenta en el diálogo en la reflexión colectiva y reconocemos esto que todos sabemos algo que nadie sabe todo y que entonces entre todos podemos avanzar en el conocimiento cada vez más así que bueno estamos en esta tarea hemos podido algunos responsables regionales empezar a trabajar ya les dije con ahora en esta semana con los círculos dialógicos en forma presencial y los docentes se han podido juntar entre ellos y realmente están teniendo muchas ganas así que esperemos que podamos llevarlo adelante mucho más para el año próximo estas son las dos ideas fuerza que nos dijo nuestra directora que transmitamos son los círculos de pedagogía de la esperanza y los círculos dialógicos bueno muchísimas gracias María del Carmen vos Silvia ibas a intervenir no yo creo que Marisa lo dijo todo es bárbaro bueno bueno todo bien entonces muchas gracias muchas gracias al equipo de la dirección de Provincia de Buenos Aires le cedemos la palabra a Oscar Greiser que va a articular algunas reflexiones como para disparar nuestros comentarios y preguntas Oscar ya adelanté es integrante del equipo es especialista en educación de jóvenes adultos y en educación y trabajo y además de desempeñarse o de integrar la UNIPE también trabaja en la Universidad Nacional de Luján y en la Universidad Nacional de General Sarmunto recuerden que está abierto el chat para comentarios preguntas aportes bueno gracias Oscar adelante hola buenas tardes cuando cuando armamos la mesa mis reflexiones se habían ido por otro lado del que del que ahora me aparecen y voy a empezar por por el tamaño y la juventud o antigüedad la dirección de adultos de Tierra del Fuego Antártida Isla del Atlántico Sur debe ser de las más jóvenes del país y con la menor cantidad de instituciones creo como sistema en la provincia más joven que tenemos y su referencia y me resultó peculiar su referencia a cuando yo trabajaba en la dirección de currículum que era en realidad era la dirección de planes de estudio de la DINEA creo que puedo recitar la 206 del 83 todavía si me apuran un poco y esas peculiaridades de los territorios nacionales manteniendo inclusive en Tierra del Fuego los cursos especiales de primaria se mantuvieron durante mucho tiempo cuando era territorio nacional y por hoy del otro lado los números abrumadores de la provincia de Buenos Aires que no es un mundo es un universo ¿no? y del sistema de adultos allí con sus 70.000 estudiantes de primaria deben ser 12.000 de SENSE la compañera dijo 1.200 pero deben ser alrededor de 12.000 o 15.000 pero solo pensando en horas dijo 104.000 horas 130.000 comisiones fines 160.000 estudiantes me parece que este contraste digamos en el recorrido histórico en la conformación nacional y federal que está aquí presente del sistema educativo y del subsistema de la modalidad nos pone frente a algunos de los problemas que compartimos más allá de la antigüedad y la y la dimensión y frente a a estos extremos yo no sé la verdad que no tengo presente ahora jurisdicción por jurisdicción pero creo que son deben ser los dos extremos en dimensión y en antigüedad este en el país y y creo que van por el mismo lugar enfrentándonos a las dos presentaron las dos provincias presentaron situaciones vinculadas al 2020 y a este periodo excepcional que supuso la suspensión de las formas habituales de nuestra actividad con una población y fíjense me parece que vale la pena decirlo las dos jurisdicciones relatan actividades y políticas de encuentro entre colegas y docentes sobre todo porque en ese momento con nuestra población de EDJA o de EPJA esa población tiene muchas dificultades y tuvo muchas dificultades de conectividad de permanencia yo por mi inscripción en Sarmiento tengo mucho contacto con la gente de la región novena y recuperar es mantener el contacto y por más que tierra del fuego la isla pueda parecer pequeña esas distancias entre Tolguin Río Grande y mismo en Ushuaia con todas sus complejidades hablan también de la situación que impactó en la modalidad durante el 2020 y lo que significa para ahora y ambas presentaron actividades de encuentro entre instituciones entre docentes y me parece que por ahí hubo un punto y es el que no solemos tener que es tiempo para juntarnos tiempo para conversar tiempo para intercambiar y tiempo para problematizar nuestras propias prácticas y tal vez esa suspensión nos dio un momento excepcional a costa de perder la continuidad de trabajo directo que mantenemos con estudiantes pero fue aprovechada y retrabajada en otro plano que no solemos tener esa oportunidad y acá una consideración me resultó muy interesante porque ambas experiencias hacen referencia central a las gestiones institucionales una la hizo de manera más directa y otra más indirecta que tenemos un viejo un viejo reclamo tema problema que es la estructura de las instituciones educativas de adultos que es sacando dirección secretaría y capaz algo más las colegas de Tierra del Fuego hablaron de unos coordinadores de unas funciones de coordinación como funciones pedagógicas y ahí tenemos un tema que sigue presente en cómo arrastramos estructuras cuando hablamos de la escolarización de la educación de la ERJA y me parece que ahí hay una clave que se puso en evidencia ahora sobre fíjense que estaba pensando terminamos hablando siempre de lo mismo y recuperando viejas conversaciones las renovamos volvemos a generar un nuevo mojón porque creo que estas conversaciones las venimos teniendo en la modalidad hace mucho tiempo y vamos recuperando lo que pasa que la pandemia nos puso en una situación muy peculiar donde creo que hay un tema que aparece en secundaria en las dos presentaciones que es el problema de la reorganización y la vía priorización o vía tópicos o temas transversales un viejo también este tema del debate curricular para la modalidad y ahí aparecen me parece diferentes cosas por un por un lado la presión de la formalidad de los planes de estudio aprobados del currículum vigente de las restricciones que eso implica que van más allá de los contenidos prescriptos porque detrás de eso además está la asignación de horas me hizo me hicieron acordar de cómo era la estructura de la 206 del 83 las colegas de tierra del fuego a eso le sumaron el tema de la circulación docente y de los cargos cobertura temas que vienen también de nuestro encuentro del lunes también organizado por el área acerca de las formaciones específicas como María del Carmen refería del postítulo que de ese total enorme de docentes que circulan en la provincia de Buenos Aires había unos mil y pico que habían avanzado en el postítulo y eso es como muy relevante pero al mismo tiempo nos pone en el problema del currículum como una malla que estructura la organización del trabajo en nuestras instituciones inclusive en las primarias como están organizadas en todo el país que nos pone nos da un orden temporal nos da un orden de secuencia que ahí se preguntaban las compañeras de Tierra del Fuego problematizando el problema de la secuencia ligada a la organización del currículum lo entendí en ese sentido y ahí el currículum nos pone insisto con esto en dos planos siempre nos pone en el plano de la organización del conocimiento y en la discusión sobre qué seleccionar cómo no reducir sobre todo en secundaria pero también en primaria María del Carmen traía algún ejemplo de compañeras que a veces replican lo que hacen a la mañana o a la tarde en su tercer cargo o en el segundo largo que tienen en la provincia pero al mismo tiempo nos organiza la estructura de la división del trabajo de la cantidad de tiempo de las compañeras y los compañeros dedicados a los CENS cuántas horas tienen tal materia o tal área el currículum nos organiza también en un formato que para hacer otras tareas nos organiza en términos de las designaciones de cómo llegamos a los cargos sobre todo en secundaria y cómo llegamos a la tarea de poder discutir elaborar nuevas formas de conocer que ya tenemos acá se hablaron de tradiciones que ya tienen 50 años y que venimos desarrollando en la Argentina hace 50 años los CENSA están por ahí y todas las capas me interesó el mapita que habían presentado las compañeras de provincia porque en ese mapa están todas las capas de las diferentes corrientes de la alfabetización el debate con qué es de primaria qué es alfabetización cómo se fueron superponiendo estrategias programas proyectos didácticas y lo bajo a dos puntos más y acá abro la conversación Flor para no ocupar mucho más tiempo hay una tensión que tenemos que resolver voy a traer parte de una conversación que también pusimos el lunes en el espacio del área con la presentación del proyecto que hizo nuestra compañera Ana Pagano que es hay una tensión entre la participación de los sujetos y la conformación de los sujetos y las formas del conocimiento que se ponen en juego entre lo referían ahí de diferentes maneras pero bueno entre el saber cotidiano el saber popular el saber codificado el científico y cómo lo codificamos en términos curriculares y de acreditaciones y con qué saberes docentes eso se pone en juego porque ahí acá está María Eugenia Cabrera que ha estudiado mucho el tema respecto de las pedagogías en la escolarización que las tensiones que nos propone la educación popular y otras corrientes cuando lo ponemos en plano escuela y sistema educativo y masividad y simultaneidad masividad sea con las 24 instituciones en tres ciudades de Tierra del Fuego o sea con las cientos y miles de horas en la provincia de Buenos Aires es masividad en cada caso que es lo que nos pone la escolarización y ahí tenemos unos inconvenientes todavía para resolver para resolver ¿por qué? porque la estructura de la forma escuela en la cual nos ingresamos que es la forma de escuela secundaria el más claro en la primaria eso va teniendo diferente sobre todo por los planes de alfabetización y cómo se organizan algunos centros no conozco de manera directa las escuelas de primarias de Tierra del Fuego pero sí en provincia de Buenos Aires y ahí tenés formatos diversos que se organizan además con públicos y poblaciones diversas que provienen también de circuitos que hasta comparten con otras direcciones y pasan por adultos jóvenes que muchas veces nos preguntamos si tienen que estar ahí o tienen que estar en otro circuito y pasan también por adultos ¿no? pero ahí hay una tensión en una tensión pedagógica y una tensión política de cómo estructurar el sistema y al mismo tiempo cómo estructurar la tensión entre la pedagogía y la didáctica que planteaba Néstor en las conversaciones que estaban armando que habían logrado armar hasta ahora me quedo con con la para cerrar con lo que significa la estructura de la modalidad por nivel en la tensión entre los sujetos que a los cuales les debemos un derecho y las tensiones de la pedagogía que queremos poner ¿por qué? porque la simultaneidad y la masividad nos tensionan o sea tener 30 personas en un aula o 25 no nos permiten hacer la misma actividad que si tuviéramos 8 en una actividad de alfabetización digamos que es el modelo originario y bueno y por ahí lo dejo y les agradezco muchísimo porque además me vivificaron el periodo de pandemia de otra manera bueno muchas gracias Oscar gracias por tu aporte bueno vamos a pasar a conversar en la medida en que haya interés inquietudes preguntas por ahí primero retomando algunos comentarios o preguntas del chat hay una pregunta a las dos jurisdicciones respecto de cómo visualizan en el marco de estas experiencias o por las implicancias de estas experiencias porque tal vez las exceden la articulación entre primaria y secundaria y yo por ahí agregaría a esa pregunta la articulación entre las ofertas escolares más clásicas de la secundaria en este caso como son los CENS y otras ofertas que son más recientes que tienen como otras conformaciones como los bachilleratos populares en el caso Fernando ustedes mencionaron en Tierra del Fuego y en el caso María del Carmen de la mención Alfines que tiene un formato que ya está instalado como bastante diverso respecto de lo que es la escuela SENSE eso por un lado las articulaciones entre niveles y formatos y por otro lado también hay otro comentario que refiere a esta complejidad de recuperación de los saberes populares y así de los propios estudiantes y las propias estudiantes y ver si en estas experiencias se plantearon algunas cuestiones vinculadas con la participación de estudiantes en la construcción de estos procesos tanto de saberes digamos que van a ser de alguna manera especificados en los planes de estudio como de prácticas o sus visiones de las prácticas de las y los educadores no sé si hay algo más en el chat me parece que que son esas dos esas dos cuestiones no sé si quieren en el orden en que sea Mónica primero le estamos dando la palabra a las a las jurisdicciones que van a referir a esas cuestiones ¿sí? Sí yo puedo comenzar si quieren me parece que está comentando algo en relación a la articulación entre primero entre los niveles secundario y primario en en la provincia esa es una tarea que de alguna manera estamos intentando profundizar porque un poco si ustedes recuerdan cuando yo les planteé cómo está conformado el sistema en Tierra del Fuego y esta particularidad que el nivel primario de adultos tiene una estructura de supervisión y el nivel secundario no lo tiene esta característica no no contribuyó demasiado históricamente a que existiera una articulación si se quiere direccionada desde desde otras instancias si existió articulaciones por la por básicamente por la iniciativa de los equipos directivos de las instituciones pero no como una política y la existencia de la supervisión de nivel primario en el caso de adultos acá en Tierra del Fuego está muy ligada también al nivel primario común entonces ahí hay algo que todavía tenemos que transitar en relación a generar una identidad propia que atienda las particularidades del sujeto de la modalidad ¿no es cierto? Esa es una problemática que tenemos y que hemos comenzado a transitar desde la gestión y en relación a la incorporación de los saberes populares y de la articulación entre instituciones como los CENS y los bachilleratos populares recién este año pudimos a principio de año tener una primera reunión en donde participaron no solo los equipos de gestión de los CENS sino también quienes están lideran digamos o quienes están al frente de los bachilleratos populares y se produce ahí como un intercambio bastante interesante porque la modalidad de gestión que tienen los bachilleratos populares es muy diferente si hay algo que tienen es justamente la gestión social lo que los caracteriza entonces eso en este primer encuentro nosotros advertíamos que se notaba claramente esa diferencia así que bueno creemos que potenciar esos encuentros va a favorecer al sistema en su conjunto respetando las particularidades en algún punto pero enriqueciendo enriqueciéndonos todos bueno básicamente es eso bueno nosotros en la provincia de Buenos Aires los supervisores supervisan todo lo que es la modalidad las primarias los CENS los CEBAS que son los CENS especializados en salud y también los programas obviamente para los programas cada distrito cuenta con un equipo de coordinación porque es la magnitud de la cantidad de cursos y de profesores y de nombramientos que hay que hacer la relación con la Secretaría de Asuntos Docentes y demás la lleva el equipo administrativo con una coordinadora que por supuesto responde también a la supervisión de los supervisores pero aún así la articulación entre primaria y secundaria particularmente yo a su vez soy referente de dos regiones no la estoy viendo demasiado en las asistencias que hicimos con los compañeros del equipo técnico pedagógico se han propuesto encuentros por Zoom donde estaban maestros de primaria directores de primaria y también directores y profesores de secundaria en ese caso si se dieron diálogos interesantes se vio que había en algunos casos algún tipo de articulación como dijo acá la compañera desde el incentivo propio de las personas o porque comparten edificio por ahí comparten el edificio de la escuela primaria de niños durante la mañana y la tarde y en el vespertino se encuentra una 700 que es la primaria de adultos junto con un CES no son muchos los casos pero cuando se encuentran compartiendo edificio en el mismo horario se puede llegar a dar de todas maneras está comprendido la mayor parte de los estudiantes que egresan del nivel primario especialmente los más jóvenes los jovencitos van directo y los mismos directivos y los mismos maestros los impulsan a continuar en un CES aunque muchos eligen el plan fines porque tiene otras características o porque hay una historia en otras épocas de que era como más fácil no es más fácil es lo mismo al contrario tiene sus mayores complejidades porque el grupo de fines ya les digo no tiene un director más que tiene a veces un acompañante de trayectoria otras veces un coordinador o un administrativo que acompaña y en general en este momento de pandemia y bueno con las características que han tenido estos años muchos han dejado han abandonado lo cual no se ha visto en los CENS porque en los CENS se mantiene el grupo se mantiene el equipo de profesores con su personal directivo mucho más consolidado y el otro tema ¿cuál era? perdón la participación de las y los estudiantes y sus saberes en este tipo de propuestas estilos círculos de la pedagogía de la esperanza círculos dialógicos digamos la palabra de las y los estudiantes nosotros propusimos esto en una materia que fue del postítulo metodología de trabajo por proyectos en esa materia de las cuatro o cinco que transitaron estas mil y pico de personas les dimos algunas pistas para que para esto que decís Florencia es decir que el estudiante participe de la configuración curricular de lo que quiere aprender y ese ese trayecto como como decíamos el camino Itaca el camino hacia ir hacia un lugar sabiendo la medida posible cada vez más a pesar de los riesgos y las dificultades y los maestros lo entendieron la mayor parte de ellos comprendió hacia dónde apuntábamos tenemos que seguir profundizando esto porque los proyectos que nosotros le pedíamos a los docentes aparecía muy claro el docente armando el proyecto ¿no? pero el tema les interesa a los estudiantes si les interesa ese tema pero bueno el docente lo arma está muy fuerte en la provincia de Buenos Aires quedó como muy fuerte que arme el objetivo que arme las metas que todo lo arma el docente elige los contenidos lo saca del diseño encima en primaria ya tenemos el diseño y algunos comprendieron hacia dónde apuntábamos otros no es un poquito más complejo pero se ha dado eso yo creo que se da en muchos sens yo lo he visto he participado de reuniones invitadas por una supervisora de un distrito que realmente era muy interesante los comentarios que hacían los docentes ella los organizaba por ejemplo hacía una reunión por CELS me invitaba a participar todo por Zoom y yo pude advertir esto creo que en algunos CELS se da los grupos de fines bueno es toda una tarea que nos tenemos que dar gracias María del Carmen no sé si hay más preguntas o comentarios Mónica levantó la mano sí Mónica hay otra persona también Florencia después mi pregunta es con respecto a la formación inicial y formación continua de los docentes que trabajan en adultos están especializados en el área de educación de adultos o son profesores de la educación como su formación inicial esa es mi consulta es una pregunta para las dos jurisdicciones Mónica bien ¿quién más había levantado la mano? disculpen porque ah Gustavo bueno entonces primero la pregunta de Mónica luego Gustavo ¿sí? no sé si Fernanda quiere conectar en fin empieza María empezá bueno en educación primaria sí la mayor parte de los docentes que tenemos son egresados en los postítulos de adultos en primaria en secundaria algunos tienen alguna formación no todos más que nada vienen con la formación de la profesorado de secundaria común entonces esta es otra de las digamos de las ideas fuerza que nos transmite Silvia en ponerle a la modalidad esta impronta propia ¿no? por eso esas asistencias fueron tan importantes porque unas regiones le comentaban a la otra región miren que están haciendo asistencias y son interesantes así como otras ¿no? pero en la mayoría sí pedían estas asistencias donde esto justamente es lo que se conversaba por supuesto sin desmerecer el trabajo de los profesores pero al darles digamos a los lineamientos de cómo aprenden los adultos qué pensamos cómo tenemos que llegar a ellos cómo ellos deben pensar la organización de su trabajo en función de estos principios bueno hemos hecho nuestro granito de arena y lo seguimos tratando de armar el montoncito de arena pero en general en CENS no no vienen con esa formación que sería muy interesante que lo tuvieran y en fines menos ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? hasta el 2015 para incorporarse a dar clase en fines tenían que presentar un proyecto los proyectos eran evaluados por inspectores bueno por un equipo de coordinación en cada región y entonces se armaba como un listado específico y se le daba más puntaje a aquel que venía con el postítulo de adultos o con una trayectoria ya en CENS en adultos primario secundario lo que sea con la gestión pasada entran a los fines por acto público y por acto público se anotan como profesores profesores que vienen con una impronta de la secundaria común y muchas veces sin entender es un trabajo de los acompañantes de trayectoria que han tenido que explicarle a los profesores nombrados por acto público cómo es que es cuatro meses que tienen que organizar la tarea en el término de cuatro meses organizar su materia de acuerdo ha sido todo un trabajo y bueno lamentablemente pero como estamos con otro tipo de proyectos otra línea de fines que son los proyectos especiales donde una organización de un barrio ya sea una organización grande o sea de terminal provincial nacional o una simple organización barrial puede quiere porque tiene un tema algo comunitario o alguna problemática de salud o en particular arma un breve punteo como un referente dice queremos trabajar estos temas entonces yo voy a hacer mi propuesta de docentes ellos hacen la propuesta de docentes las incumbencias de títulos son evaluadas por los inspectores y se están de acuerdo con las materias esos docentes propuestos por la organización son los que dan la clase en ese en ese nos está dando mucho resultado y con ellos estamos trabajando ahora antes de comenzar las clases y con ellos estamos trabajando o sea es un poco la comunidad que se está haciendo cargo de la educación a través de un referente y por supuesto en articulación con la estructura bueno también es una propuesta digamos más que una propuesta es una es un posicionamiento político de nuestra gestión y especialmente de Silvia promover no promover sino aceptar y recepcionar todo este tipo de proyectos especiales en cuanto a la situación en Tierra del Fuego respecto de la formación específica de los docentes es similar a otra escala seguramente que en Provincia de Buenos Aires en el nivel primario hay más no muchos pero hay más docentes que tienen una formación específica en educación de jóvenes y adultos y en el nivel secundario censo o bachilleratos no Gustavo vos querías hacer una pregunta ¿qué tal? buenas tardes a todas a todos bueno en principio saludar a quienes organizaron y ya que está que la veo por ahí un abrazo grande a María Eugenia que fue profe mía en la Universidad de Guzán bueno yo soy Gustavo soy docente hace 7 años del SENS 454 de Morón del cual ya en varias oportunidades se presentó acá en algún conversatorio acá con la UNIPE y quería bueno más que preguntas por ahí aprovechando que hay esta parte de la gestión de la dirección de adultos de la provincia de Buenos Aires y por ahí nos podían dar su opinión su mirada acerca de esta bueno esto que viene sucediendo que se dio durante toda esta semana por ahí para los que no lo saben esta semana se dio el acto la cuarta digamos la tercera una de las acciones estatutarias que es la titularización interino una política algo que hace mucho no sé si alguna vez había dado en los SENS por lo menos en la provincia de Buenos Aires de que se titularizada por en los SENS por acto público así que esto para traerlo porque muchas veces uno de los reclamos que se hizo históricamente es el poder conformar equipos de trabajo dentro de las escuelas de jóvenes y adultos nuestro SENS que es un SENS que tiene muchísima historia mucha inserción dentro de la comunidad de Morón que tiene tres turnos que tiene una radio comunitaria bueno excedería la charla contar todo el proyecto político pedagógico que tiene el SENS se vio afectado muy afectado por esta titularización todas estas acciones estatutarias porque más de 30 docentes fueron desplazados de sus cargos docentes que tenían más de 10 y hasta 15 años de antigüedad en otro SENS docentes con hasta 30 años de antigüedad fueron desplazados producto de bueno en primera instancia del movimiento anual del acrecentamiento y esta última semana de la titularización interina esto nos llegó a nosotros en noviembre del año pasado y nos cayó como un balde de agua fría porque realmente hace mucho muchos años los que tienen muchos más años que yo trabajando en el SENS sabrán de que es un reclamo histórico la titularización masiva de docentes que han armado proyectos pedagógicos que han sostenido que han puesto el pecho muchísimos años y que ahora han sido desplazados de sus cargos realmente yo les quería comentar porque es una situación muy triste la que estamos viviendo en muchas escuelas de jóvenes y adultos de la provincia de Buenos Aires producto de esto quería comentar Gustavo te agradecemos que lo compartas si me gustaría Florencia si es posible que parte de la gestión también se iniciara con eso porque siempre es parte siempre yo escucho por lo menos fines pero los SENS están completamente olvidados y bueno nada pasan estas cosas también en la provincia de Buenos Aires gracias por el está bueno escuchar las otras voces me parece que también en la educación de jóvenes y adultos ha habido todo un desarrollo por el cual la entrada de los cargos docentes en las juntas en los estatutos se ha dado en las provincias de formas muy diversas y también la educación de jóvenes y adultos tiene una generación de programas de manera permanente y en toda su historia ya lo veíamos en el mapita y habría anteriores en los cuales se generan como formas de reclutar y de contratar educadoras y educadores que a veces no son no tienen carácter estatutario entonces eso también genera tensiones y me parece que también hay algo que se está jugando en general en la educación de jóvenes y adultos y que es esta esta tensión fuerte que es algo previo de qué manera se está de qué manera al interior del área y en la conformación de los equipos docentes se valoriza la experiencia previa la formación previa o certificaciones específicas que de hecho dejaron de existir en muchos casos dejó de existir la formación inicial especializada en la educación de jóvenes y adultos entonces ahí me parece que de la mano de por ahí de decisiones puntuales de políticas de las jurisdicciones hay un nudo importante en relación con el perfil y la selección y la conformación de institucionalidad en la educación de jóvenes y adultos me parece que también lo que Gustavo trae remite a esta cuestión un poco más general más allá del caso puntual no sé si hay más aportes o preguntas yo no veo más manos algún comentario si no vamos a ir cerrando agradeciéndoles a los equipos de las jurisdicciones en serio este aporte sería interesante saber si ustedes van a poder documentar o relevar lo que se va produciendo en el marco de estas experiencias dejarlo como sentado en el caso de Tierra del Fuego son contenidos de las tres dimensiones desarrollados pero seguramente habrá otras cuestiones vinculadas a las definiciones pedagógico-didácticas de la enseñanza que se hayan estado discutiendo en esos marcos y lo mismo me parece en los círculos dialógicos y en los círculos de la pedagogía de la esperanza hay toda una cuestión ahí de poder recuperar las definiciones y la producción pedagógico-didáctica que muchas veces desde las grandes prescripciones tan difíciles con las que estamos de acuerdo las 254 la 118 pero a veces son difíciles en las condiciones reales y de la formación docente y de lo que la pedagogía ha producido como saber pedagógico-didáctico llevar adelante entonces estas experiencias que son de participación de educadoras y educadores por ahí la posibilidad de recuperar algo de sus saberes de sus propuestas de trabajo que a veces quedan en el aula o a lo sumo derraman sobre la institución sería como interesante poder acceder a eso poder impulsarlo encontrar espacios para compartirlo bueno nuevamente entonces les agradecemos a Fernanda a Néstor a María del Carmen a Silvia también Oscar como parte del equipo su participación y a todos ustedes por haber por haberse quedado con nosotras y nosotros y haber entrado en este diálogo gracias a ustedes por habernos convocado no no muchísimas gracias volveremos a vernos volveremos a vernos yo quería saludar a Fernanda y a Néstor que son de somos de la misma provincia y bueno reencontrarnos acá es algo muy lindo porque tiene mucha paciencia para cuando les hago las entrevistas y al profesor Oscar y a María Eugenia creo que los que sentimos a la docencia como una pasión siempre nos tenemos el mismo punto de encuentro bueno hasta la próxima bueno muchas gracias nos vemos muchas gracias gracias Néstor Fernanda Silvia María del Carmen chau chau Gracias.